Tres curiosidades de la película Mujer Maravilla del 2017 que debes de saber. Número 3. Sabes que esta película ha estado en desarrollo desde 1996. Y en ese momento se contrató al director que hizo la película de los cazafantasmas, Ivan Reitman. Pero al final de cuentas el proyecto se congeló debido a diferencias creativas. Número 2. Hasta que volvió a retomar el proyecto la productora Sylvia Pictures. Y así llegaríamos al año 2005 cuando se le ofrece el proyecto a la directora Patty Jenkins. La cual aceptó gustosamente dado que siempre había sido gran fan de la Mujer Maravilla. Y sobre todo de la Mujer Maravilla de 1975. Pero desafortunadamente se tuvo que salir del proyecto por un embarazo imprevisto. Así que entró al quite el director de los Vengadores 1 y 2, Josh Weddon. Pero desafortunadamente se salió por diferencias creativas en febrero del 2017. Así que entró al puesto la directora Michelle McLaren que también se salió por diferencias creativas. Y número 1. Hasta que por fin otra vez Patty Jenkins volvió alza la mano y dijo. Ahora sí, ya puedo hacer la película. Y fue así que por fin logró hacerla.